El rapero universitario 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 La iglesia es mentira, está llena de engaños Marilyn Manson no era el niño de aquellos maravillosos años No quieres que me pare, pues venga te secuestro No busquéis esta letra en el librillo porque no la apuesto Que sacan ahora y que esconde un fallo Sales a la calle hondita, sin pintar y eres un gallo Basta enterrado, soy un enterrado Yo tengo que improvisar esta mierda y disparar Yo tengo chiquit pa' los dos Eso soy yo Con mi caza de raiva en el supermercado No me se me vea a mi lado O simplemente porque es fácil contactar Vive en el frente y se me olvida como son Cega por mi prepucio Vivo una mentira como los anuncios De que he hablado desde los 60 La canción de pop De que lleva año y año hablándose en el pop desde los 60 El love you baby De amor y desamor De amor, desamor, esta tía me está matando Este tío es un cabrón, él no me quiere Depresión, depresión Llevan toda la puta hablando en el pop Toda la puta vida hablando en el pop de esa mierda Y ahora el reggaetón te habla de otra versión Que no te está hablando de eso, te está hablando de la más física De yo no quiero complicaciones Yo no quiero bailar contigo y follarte Bueno, y qué problema hay con esa mierda Qué problema hay ¿Dónde están los miedos, tío? ¿Por qué te asustan, tío? Eso no lo dolias No, respetalo La estúpida del reggaetón La que sale el factor X Habrá que verla en la cama Con el otro con el que esté Habrá que verla A la asustada de mierda Que no se puede o no tener miedo, tío Tú me puedes cagarte, tío Si no te gusta, pues no vayas a la discoteca Te vas a poner una discoteca Y te pongas una música en la que no se baila Como la típica discoteca de progre Donde no bailes Y te pongas así asustado todo Pues no vayas, colega Es lo que quieres hacer y no puedes Estás de King en el micro DJ Randy Ruiz en el beat Big time, baby Big time Al menos está en pausa El sexo alivia la tensión Mientras el amor la causa La verdad que lo que me llamaba la atención Al principio, incluso ahora Es el toque fresco La chispa que tiene La frescura, digamos La gracia, por decirlo de alguna manera Que no por ser sevillanos Todos tienen que tener gracia Pero que La verdad que Me quedaría con esas características Aparte del ingenio que tiene para rapear Yo soy el delgado que parte Me votaron desde legado en clase Solo pa' que nada el parte